Este ritmo guaguaco, esto es lo que existe Y también está mi chamaco, nadie no resiste Aquí estamos bravos, las chamas tan bravas Esta vida es brava, yo también soy bravo Por eso lo que repica son los cueros Aquí lo que suena a fuego, mueve la abuela el pescadero Hasta lo mueve el aduanero Norte al sur, lo ve moviendo